Vale, un segundito chicos, nada más, esperad, a ver, ahora, a ver, ta ta ta, mejor, yo creo que sí, a ver, me quito esto, voy al micro un segundo, configuración, pegi 18, uy, ¿por qué me está saltando publicidad de mi hora? Ah, la publicidad de mi canal mismo, eh, vale, vale, ok, ta 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 ta. Vale, ok, perfecto, vamos a darle, nada, un ratito hasta la una más o menos, pongo otra vez Twitch aquí, vale, de División, de Formeo por New York, ese es el mío, vamos allá, Déjame un segundito nada más, px18, buenas Iron, ¿qué tal? Bienvenido, a ver si esto termina de cargar, ahora confirme que se vea bien, que se escuche bien y todo, vale. Lo habíamos dejado aquí porque nos habían dado palpero ayer, así que nada, hoy vamos a ver si encontramos un matchmaking, me apetece echar una partida así con, con gente saco categoría 2, sí, eh, ok. No sé qué acabo de hacer, pero vale, lo acabo de hacer, todo correcto, y yo que me alegro, jejeje. Vale. Está metiendo viento y está poniéndose el tiempo un poquito raro, yo creo que va a caer un palito de agua esta tarde, Mr. Iron. Por cierto, es hora de cambiarnos de vestimenta, ¿no? Que vamos tres días con la misma, y el pobre hombre se tiene que sentir sucio. El gorro lo tiene que tener ya sudadito, a ver. Y la cuquita también. Vale, vamos a ver. A ver, champi, vamos, vamos, vamos. Las lecturas, a ver, mierda, si me salgo por la pobreza que no es, jeje. Vale, sí, yo lo sé, que estoy saliendo por la zona no segura, vale, salen por aquí, vamos por acá. Tengo alguien por aquí, otro jugador, ¿qué es esto? ¿Me indica algo en el mapa que no sé qué coño es? Un amigo. Anda, coño, es Miner, vamos a invitarlo al grupo. Sí que sí. Vale, guay. Está Miner aquí, un segundito me voy a cambiar, chicos. Por cierto, voy a avanzar en el típico compartir. Compartir mediante Twitter. ¡Twita! Vale, perfecto, ok. Volvemos para atrás. Vamos a ponernos otra chaqueta diferente. Plumón azul. Cortavientos naranja, venga. Sombreros, vamos a ponernos gorro polar, gorro polar granate, no. Gorro vintage azul, no. Gorro de trampero helecho. Gorro de trampero beige. Gorro de trampero amarillo. Gorro de lana verde. Gorro caído negro. Gorro militar sepia. Gorro militar marrón. Venga, vamos a poner una gorra. Nunca nos ponemos gorra. No me gustan las gorras de este juego. Pero bueno, y es lo que hay. Chaqueta deportiva de oliva. Camisa deportiva de oliva, perdón. Chaquetas, no. Bufandas. Verde. Lana ciruela marrón. Braga militar en hebra. Que siempre, que sí. Perfecto, ahí estamos. Vale. Vamos a hacer una misión diaria. Repítanme para... Ah, mira, recompensa diaria. Perfecto. Vamos a hacer esta. Vamos para allá. Vale, vamos para allá. ¿Dónde la tengo? Uy, se la acabo de marcar, cojones. Repetir misión. Difícil, diario, venga. Vamos. Vamos, Mainet. Mainet. Mainet, vamos. Vale, Vicky, si le das algún tiro, mejor, ¿eh? No pasa nada. Vale. Vale. Vale, Vicky, si le das algún tiro, mejor, ¿eh? No pasa nada. No, faltaría. Ah, me quitó vida, cabrón, ¿eh? Me quitó vida. Bueno, da igual, venga, vamos. Y en teoría hay algo. Rebastecimiento, perfecto. Vamos a pillar munición. Venga. ¿Y qué teníamos? Ok. Agente, estamos interceptando canales de radio del LMB. Parece que han recibido el mensaje del inmunólogo, igual que nosotros. Investiga el consulado e intenta localizarle. Identificaremos posibles escondidas. Ah, vale, la que hicimos, vale, vale, vale. Es la que estábamos haciendo ayer. Pero, eh... En difícil, no es desafiante. Y entre dos. Sí. No es desafiante. Tengo que... Y entre dos. Vale, va, va, va ¿Cómo vas? Mine es bien, ¿no? Vale, perfecto Vale Me cago en la puta de oro Estamos los dos muertos Hemos caído los dos a la vez, ¿eh? Qué fallo más grande, porque estábamos más o menos todos controlados Y nos han jodido vivo Venga, va, 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 va Esto no puede ser, esto no puede ser, chicos Vamos allá Venga Está pegando lagados el juego, raro, ¿eh? Vale, ok Vale, vamos a ponernos ya a serio Vale, ahora mismo, en cuanto termine esto, voy a salir un segundito No de los huevos, le voy a cambiar la pantalla, porque no sé qué proceso tendré abierto Que me está poniendo recursos como un loco Vamos, 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 Miner, vamos Pero me cago en todo Gracias, Miner Voy para abajo, porque no es buena idea estar aquí Me están dando por todos lados, ¿eh? Mal vamos así, ¿eh? Si no pasamos la parte de primera, mal vamos Vale, ok, 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 ok anyway, bueno, el diablo GOL El diablo apa... La 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 Menos mal, cojones No lo pusieron jodido Vale, un segundito nada más ¿Qué tanto tengo abierto yo por aquí que me está jodiendo? Voy a cerrar el Telegram Que el Telegram siempre es mala señal Y espero que ahora vea más fluido Cerramos aquí Y vamos a cerrar también Chrome Vale, ok Por cierto, Iron ¿Tú que sabes estas cosas? ¿Crom o Firefox? Si estás por ahí O bueno, o los que estéis por ahí Básicamente opinan Vale, ok Seguimos subiendo Abastecimiento Guay ¡Fuego a la inscripción! ¡Fuego a la inscripción! ¡Fuego a la inscripción! ¡Ya! Buenas Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido Vale, guay, 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 guay Vale, vamos a coger el camper Vale, fuera, fuera, fuera No veo, no veo, no veo, joder, el alma tiene un puñetero retroceso monumental, eh Vale, ok, guay, 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 guay Cuidado que vienen más, creo, eh Vale, estoy con una sola pantalla ahora mismo, así que No estoy seguro si ha sido tú Abraham, pero imagino que habrá sido tú Muchas gracias por suscribirte, por cierto Bueno, vamos a tirar la torreta ahí ¿Con quién están peleando? Vale, gracias a ti, hombre, faltaría más Pues mira, le estoy dando bastante Es un juego que, como ya he comentado muchas veces Me lo pide desde que salió, no lo había dedicado mucho tiempo Y ahora sí le estoy dedicando, me cago En el que se esconde ahí Venga, saca la cabecita Saca la cabecita Vale, fuera, fuera, fuera Bien, 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 vamos, vamos, vamos Pues Abraham, eh Bueno, fuiste tú, me lo confirmas, gracias Bienvenido a esta familia Nada, comentarte que si tienes el juego y te quieres unir Eso está hecho cuando quieras, eh Eso no hay problema Vale, ok, mined, cuidado, mined Ten cuidado Vale, eh Uy, cegadora, cegadora, cegadora Vale, Biti Soy capaz de derribar montañas, pero no soy capaz Vale, ok ¡Hostia, mierda! Vale, ok Eh, tira tú por ahí, Manny Yo tiro por aquí Pues no tiro por aquí porque no hay nada Vale, ok, nada, vamos Ok Eh, ok Agente, no estoy segura de qué decirte que busques Pero Chernenko habrá estado trabajando Incluso en esta situación Así que atento a notas, diarios y cosas por el estilo ¿De acuerdo? Ah, Manny, pero si tú tiras hasta delante Me van a follar o igual Uff Vale, me acaban de follar vivo Me acaban de follar vivo, mined Por fa ven, por fa ven, por fa ven Por fa ven, por fa ven, mined Vale, Evaristo también está por aquí Evaristo, estás por aquí ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, Eva! Bien por ti Bien por ti Sí, la peña aguanta muchos tiros Yo pondría eso, lo típico Hay un modo en el modo difícil Creo que es del modo Warframe Creo que es Creo que sí Con tres tiros estás acabado Vale, ok Venga, vamos, vamos, vamos Chicos Vale Ah, vale, pero Evaristo está tomado por culo No está aquí con nosotros Uh, un botiquín, un botiquín, un botiquín Pilla botiquín, vita, perfecto Tres botiquines, perfecto Tiramos ahí la torreta Vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí Mined, mined No te adentres tanto Que nos van a follar Vale No va la próxima El cristal ¡Hostia! Bueno, ok, venga, va Lo pasamos un poco Vale Vale, va listo, ven aquí, va listo ¡Potencia de procesamiento! En circunstancias normales espiar seguramente Ahora lo más probable es que Charmengo lo esté usando Vale, hola, varisto Se te oye Coge cualquier ordenador que veas puede tener su trabajo Venga, vamos para allá Vale, perfecto, perfecto Accediendo a la red Red accedida Estás en Battlefield 1, estás dándole ya saco a Battlefield 1, ¿no? ¿Dónde habrá? No sé para qué, pero es de Chernenko Hay datos de genoma a patadas Agente, lo necesito todo Advertencia Antra medidas detectadas Estableciendo Advertencia Privilegios de red anulados ¿Dónde está? Agente La descarga se ha detenido Nos han hackeado Vale, ok Lo que sea que te ha hecho eso es tecnología Shade Lo que significa que hay alguien cerca con tecnología Shade Y eso lo convierte en nuestro nuevo objetivo Recupera esta tecnología y con ella los datos de Chernenko Rousse Día de que sea Hebarito cagándose en todo Hostia, mira, mira, mira Eso Eso Vale, Baristo Espera dos segundos y te voy a por ti Déjame que me cargue a estos dos primeros Si es que no me fue ya cambiante Vale, bien Miner, bien, bien, bien Hola Vicky, ¿me oyes? Sí, te oigo, te oigo, te oigo Lo que pasa es que no sé si tú me veías a mí Uf Vale, fuera Vale, perfecto Bien Miner, bien Joder Bien Ve Nigel Va Trabajo Bien Espir Seg Son Y Y lowers Hostia Venga, venga, va, va, va Pero volverás a Division, Abraham Oye, ¿estás quedando conmigo o qué? Venga, 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 sal, 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 sal ¿Me ha hecho cabrón? Hostia, perdón Corre, 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 corre Corre, 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 corre. Vale, fuera, uno menos. Este sube, este sube, este sube. Vale, Baristo, ¿dónde estás? Ah, vale, que ya viviste, ya vale, vale, ok. Joder, cabrón. Ya te quiero, anda. Vale, guay, 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 vamos, vamos, vamos. Vale, perdón, chicos, vamos para allá. ¡Ejey! 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 ¡Atención! Envaluando sistema de seguridad. Sistema evaluado. ¡Atención! Protocolos de seguridad desactivados. Puertas de seguridad desbloqueadas. Vale, vamos, venga. A ver, se me ha quedado buggeado el sonido, yo creo. Vale, un segundito nada más, me voy a meter en el Discord. ¡Uf! Menos mal que se cayó el puñito del sonido, me estaba volviendo loco ya. Vale, que es, vale, vale, que es Evaristo, cojones. ¡Ejey! Vale, Evaristo, que hace muchos... Vale, guay, venga, vamos allá. Vamos a meternos aquí. Se escucha mal, sí, se escucha mal. Entonces, voy ya un segundito. Sí, porque es Evaristo cada vez que intenta hablar por el juego. Espera, un segundo. Audio, 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 sonido. Micrófono activo, sí. Ok. Hostia. Evaristo, ven, Evaristo, ven, Evaristo, ven. Voy a ser. Estpando. ¡Vamos! Inglaterra. Presionados. Aparecamos. ¡Peparecamos. No, no, no! O, no, no, no... ¡Esto! No, 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 no! No, no, no. Vale, un segundito nada más chicos Porque es que Debo volverlo con el sonido del micro Sonido Ya está afuera, lo siento ¿Cómo? O sea, el juego tiene chat Porque no sé, nunca he utilizado el chat, pero vamos Espérate, no voy a mandar un mensaje a Baristo, un segundito chicos No voy a mandar un mensaje a Baristo para que se metan por Cisco Porque si no, me voy a volver loco con el Vale Ya voy, ya voy, ya voy Vamos, vamos, vamos Vale, buenas Joder, bien Baristo, bien Es que te metía un montón de ruido el micro En el juego ¿Del tuyo? En mi juego se te oía un montón de ruido cuando tú tenías el micro abierto Y ahora se oye bien Ahora se oye bien, claro, estamos por Discord Porque te he silenciado en el juego Te he silenciado No, no, ahora se oye bien Ahora se oye bien, no te preocupes O sea, no se me oye a mí Ah, vale, pues no lo oirías, claro Vale, que lío, macho Me metí aquí, no sé ni cómo Perdidísimo Así puedo ayudar a un bebé un poco Sí, sí, sí Toda la ayuda siempre es buena Mis armas no hacen nada, vi Tengo un nivel tan bajo Cuidado granada Vale, ya me jodieron vivo Ceguera y sordera Me parezco de la tercera edad, no me jodas Oh, Dios, cómo me dieron Gracias Vale, ponte dentro el círculo verde, Baristo, para que te cure Dime Ponte dentro el círculo verde para que te cure Mi centro Ah, vale, vale Tengo que regular esto un poco Porque no oigo nada No oigo mucho A ver si te puedo subir el volumen A ver A ver Uh, tiene que estar caído, Maynard Ah, déjame arreglar Uh, frenada Uh, recurre, recurre, recurre Vale Uh, vienen, eh Sí, sí, sí Vale, un poco Confía, pero vienen Sí, vienen para arriba O sea, vienen a por mí los cabrones A mí no me hacen mucho caso Será por el nivel Vale, bien, 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 bien Sigamos, sigamos, sigamos Puede ser que por el nivel no te pasen de ti un poquito Sí, sí, seguramente Hombre, sería injusto que fueran a por ti a saco Vale, vamos a tirar una granadita No Uh, ahí vienen Uf, Maynard está acabado, Maynard está acabado Vale, voy a por él Maynard, ven Ok, ok, vete tú, vete tú Revió el otro Vale, viene yo Vale, bien Aunque sea Para reanimar voy bien Ah, ahora mismo Vale, vale, vale Están jodidos, están jodidos, eh Bien, bien, bien A ver, tú estás por un lado Vale, estamos entrando, ¿no? Aprovecha para coger las armas que puedas y demás Que me imagino que para ti serán bastante tochas además Pues sí Vale, venga, va Qué nivelazo tengo Advertencia Interceptando transmisión Coyote 1, aquí Avispón ¿Me recibís? Avispón, aquí Coyote 1 Alto y claro Ha saltado la alarma de mi ordenador central Estoy entrando No es necesario, señor El DUSO está encerrado en una especie de habitación segura No aguantará mucho más Hay JTF Pero nada con lo que no podamos No es la JTF Voy para allá Cambio el corto Vale Por cierto, estamos en directo, supongo Sí, 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 estamos en directo Por supuesto Hombre Vale, ¿y esto qué es? Lote de equipo Vale, no sé qué es esto Pero imagino que Es lo que podemos equipar todos Vale Vale, ok Vamos, vamos, vamos Estamos todos a tope de vida Vale, perfecto Esta y el me la intenté pasar En Sí Difícil, no En la siguiente dificultad Que ahora no me acuerdo Como se llama Bueno, sí, sí Desafiante Con Con tres tíos más Y fue imposible O sea, nos mataron Sí Hasta las tantas Sí Bueno, hasta las tantas Fue por la Ah, fue por la tarde Fue por la tarde, creo A ver Sí Y Esto que es una misión En concreto Sí, esta es de las últimas Misiones Ah, bueno O sea que Te está haciendo Un poquito de troll El juego Tiene que viene Oh De una granada Me revienta Vale, yo me pongo Vale Tengo que equiparme La escopeta Oh Polines Gracias Yo de De lejos Me dan Qué bueno A ver A ver si me fundió Arriba Vale Voy a quitar el camper Y voy a poner la escopeta Sí, de cerca creo que Más efectiva Sí, yo creo que sí Creo que dañaron A Mainet Mainet Sí, dónde está Mainet Dónde está Mainet Arriba, ¿no? Aquí, subiendo conmigo Vale, vale, vale Sube Yo estoy arriba Creo que estoy muerto ya Pero Él sume un poquito Las escaleras Estoy cargando de nuevo ¿Dónde estás tú? Yo se ve que he morido No, no, estás aquí Estás aquí Estás aquí Vale, sí Me reviví Vale, vas a cubrirme Y aquí esta barandilla No cubre nada No, no, no Para que se quede la torreta Haciendo lo suyo Vale Vale, vamos a bajar Cuidado con el del frente Voy a bajar corriendo Voy a meter en la En la cobertura Ok, perfecto A ver si lo veo con Con la de Franco Todo están subiendo Graves Cuidado con la escalera Me acaban de follar Me acaban de follar Me acaban de follar Yo con escudos y todo Voy pa' ti Voy pa' ti Cuidado que van para ti Mierda, me acaban de matar Que putada Que putada Que putada Me apareciendo el último punto Control en un segundo Venga, va, va, va Va, va, va Es tan fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí Mis armas son como de De juguete para ellos Claro Es que no tienes casi nivel O nivel 15, ¿no? Sí Bueno, Mario Mario debe irse Bueno Se va Vale, sí De todas maneras Yo de este juego No controlo mucho La verdad, ¿no? El tema de mejorar las armas Me ha costado Meterme en el papel Bien Es mejor ir reculando ¿Eh? Tengo que vienen Por la izquierda Sí, por la derecha Vienen por todos lados Vale Vale, yo puro izquierda Con tranquilidad, Eva Sí Sigo con la izquierda Dios, mira 20 tiros y nada Hostia Que lo tenemos aquí Me dieron Estoy aquí escondido A ver Si estoy dentro del círculo No me revivo Solo No Vale Ahora vuelvo A ver dónde salgo No, te estoy reanimando yo No te preocupes Dale Espero que no me folle en vivo Mientras te estoy reanimando Claro Claro que estás ahí en medio Me acaban de matar Mierda Sí Mierda A los dos, ¿no? Sí Sí Es que es duro Overwatch o Battlefield 1 Yo soy más tipo Battlefield 1 No, no me rindo No me rindo Bueno, sí Me rindo y aparezco ahora Venga, va Vale A ver dónde estoy Arriba Venga, último intento Por eso yo ahora Si tengo que preparar la comida y todo Así que Vale Sí Son las 1 menos cuarto Venga, sí Vale, perfecto Estás como Uy, ¿qué me pasó? Chuy, ¿te follaron ya? Sí, fui a revivirte Y me dieron Uf Venga, vamos 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 Es que yo creo que hay Un francotirador Que con solo un tiro Me matan Vale Lo voy a hacer Y ya meterme con un francotirador Voy a aprovechar Voy a meter Yo estaba con él Pero es que Hago 10 tiros Y no le hago nada Joder Vale Voy a Cambiar la escopeta Que me viene muy bien Pero voy a cambiarla Por el franco Vale, voy a modificar A ver si puedo hacerle algo Y la M4 La cambio por la SCAR Es que la SCAR Tiene daño Un tiro directo Vamos a hacer Sí, vamos a cambiar La M4 por la SCAR Y Por el francotirador Venga, va Vamos a jugar A un tiro nada más Dejame un segundito Nada más Evaristo Que tengo cosas aquí Para abrir Las mojas son buenas Yo estoy igual Vale Tenemos Mochilo operador Y máscara operador Vale, vamos a ver Que nos puede dar Máscara operador ¿Qué? Perdemos en daño Perdemos en dureza Ganamos en habilidad No De momento no Nos han dado nuevo Un cargador expandido Perfecto Que el cargador expandido Lo vamos a coger Vale, perfecto Ok, para el franco Perfecto 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 Ok, guay Uf, no La vamos a coger Para las CAR 164.000 Perfecto Empuñadura Perfecto Freno cañón Silenciador omega Perfecto Mira óptica Perfecto 185.000 Vamos para ello Venga A matarnos Chicos Vamos 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 A ver Te sigo Bueno, vamos allá Tienen que marchar Están violando Bacos artículos De la ley internacional Señor Se lo repito Necesitamos recubicarlo Por su propia seguridad Estaría más dispuesto A creer He sacado Una torre No puedo hacer nada No le hacen nada a mis balas No le hacen nada a mis balas Hasta cuántos podíamos entrar Cuatro El otro día vi algo de cuatro y cuatro o algo así Puede ser No te digo que no Vale Vuelvo a bajar Para que hay uno menos ya La torreta hace tu trabajo No le hacen nada a mis balas No hay No hay No hay No hay No hay Suba, 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 suba Mi madre, subió todo el mundo Da igual que les ve en la cabeza ¿Cuánto le estás quitando de daño? A ver 700, 1300 ¿Es eso? Sí, es eso De un tiro Pasada, estoy detrás tuyo, muerto Le di por lo menos Tres cargadores Ni en la cabeza, ni en ningún lado Vamos, vamos, vamos Gracias Claro, aquí es que si tienes un nivel tan bajo Con alguien, con nivel más alto Claro, que lo estamos haciendo Según el nivel de Mario y mío Sí, por eso Claro Eso se nota Parece que no, pero Mi rendimiento es Ser No, pero bueno Vas a coger nivel rápido, entonces Eso sí me ayudaría Granada Ah, no, se cayó Cayó abajo Vale, ya voy, ya voy Me sumó a la izquierda Así que Ahí está, gracia ¿Se puede avanzar? Uf, que viene el gordo Que viene el gordo Este ya más difícil Sí Pero bueno, lo bueno es que nos hicimos de los otros Vale Fíjate que Si tienes Franco Tiene como paquetitos rojos detrás Vale Hay que darle ahí Porque ves, se pone Vale Ya tengo el arma No, que le queda un tiro Fuera Vale, 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 vale Ok Sí se puede Dí que sí, Abraham Dí que sí se puede Cambio el arma otra vez Vale Pistolera de cazador Caza de viento Pilla todo lo que pueda Sí, voy a ello A ver si me ayuda un poco Porque si no Había algo más por aquí No Es lo único que vi Vale, ok, pues nada Y aquí hay una exclamación Ah, vale Está salido No son del ejército de Estados Unidos Váyanse Pueden ¿Puedes hacer que me oiga? Vitali Vitali, soy la doctora Jessica Candle De Nueva York Hablamos en Innsbruck Tras su charla Le conozco y usted conoce mi trabajo Doctora Candle ¿Tiene usted mis notas? ¿Están a salvo? Vitali, está bien Estamos aquí para ayudarle ¿Puede abrir la puerta? Bien Tú me dices que no paro en la puerta Después de lo que he pasado Cacho cabrón Vitali, ¿qué pasa ahí? Eso ha sido una carga de repolición Date prisa Ah, que era la habitación del pánico ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Aquí? Atención Accediendo al sistema de seguridad Advertencia Un, está un poco roto Un, está un poco roto Y ya esto de aquí sí que Yo creo que se puede pillar Vale, entregadora Bien Vale, lo único que voy a cambiar ya las tres Por la M4 policía ¿Subiste? Ah, sí Sí, sí, sí Estoy detrás No, voy a cambiar esto Aquí voy a poner Mira, ahí arriba hay algo de arma Espérate Tope tierra Un tío, un tío tieso Me pillé una escopeta Pero no me dejé usarla Por el nivel Joder, qué putada Me cago en todo La M870 Vale, venga, vamos A ver, qué tengo aquí No, no me convence No, no me convence La pistolera está de equipo No, tampoco Vale, ok Reabastecimiento Guay Gorrelenko está conectado Gorrelenko está jugando Ir conmigo aquí No llegamos a llegar A la habitación esta de redonda No llegamos a llegar Nos quedamos Antes de ahí O sea, nos hubieran follado A la habitación redonda Vale, ok Cuidado Que aquí hay cañita y de la buena Muchos colores, veo Hostia Uy, que son esas explosiones Uff Hija Hostia Oh, a los dos Bueno, vamos a rendirnos Para salir antes Vale Venga, venga, venga Vamos, vamos Vamos, Evaristo Que esto tiene que estar bueno ahí Por cierto Gracias a Abraham por suscribirse Somos 30 ya en Twitch Oye, no vamos a hacer los 1000 de YouTube Claro Vale, ok No, pero como corre esa gente Son atletas o algo Mira, me rindo Y así no me dejes estar reviviendo Perriendo Vale, ok Voy a coger el franco Y voy a intentar pegarle Desde atrás con el franco El franco Desde que vean una encendida Ni te asome Ah, bien Vale, ahí está Ahí está, ahí está Franco eliminado Vale, ¿dónde estás, Evaristo? Estoy reanimando Cuatro segundos No, te reanimo yo No te preocupes ¿Hasta tiempo? No Acabas de desaparecer Vale Estoy detrás Vamos a ver qué arma Vale, perfecto Habrá Nada, lo dicho Muchas gracias por suscribirte Bienvenido Ya sabes Cuando quieras Aquí estamos, ¿vale? Son anorreaparición Sí, porque ahora es lo difícil Uff, cuanto sea Hostia A mí me he hecho un malo Este justo que está Hostia Este que le está disparando Justo a tu derecha Ah, ellos pusieron una torreta, ¿no? ¿Eh? ¿Ellos no pusieron una torreta? Puede ser que no pusieron una torreta La torreta que está ahí es mía De todas maneras, ¿eh? Ah, pues esta me salía como roja Cuidado, la granada Uff Cuidado con los ojos Cuidado con los ojos ¡Mierda! ¡Mierda! No, no Yo estoy muerto A ver, ponme los cojones Venga, vamos, vamos, vamos Yo esta tarde Si no me da pereza Que me va a dar pereza 100% seguro Pero voy a realizar partida A Twitter A ver qué tal va Pues perfecto Ya sabéis Ahí va a estar Marta ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Uh, la una Venga, venga, venga Última, ¿eh? Vale Sí, voy a hacer la comida también ¡Venga, venga, 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 venga! No, 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 no Yo no me están sumando Miro de lo lindo, ¿eh? Encima tengo esto lleno Que no puedo coger Coger cosas Vale Estoy despertado Me quiero cargar al amarillo primero No, hombre, no, hombre, no Venga, vamos a reparecer otra vez, venga, nada, es la última, la última ¿Esto qué es? ¿El nivel máximo de enemigo? Es nivel 30, en teoría sí Pasa que después están las incursiones, que por lo visto las incursiones entre 4 son hiper mega difíciles Vale, no, bueno, tengo 4 botiquinas, así que voy Si te digo que me hagan de zoom, vale, sin llegar Sin llegar Ah, es que había un Franco creo, ¿no? Sí, el malo es un Franco Ah, 2, pues tú estoy delante y uno Sí, sí, no, pero me refiero que el malo es un Franco Vamos, sal Bueno, por qué? de espalda, ¿eh? ahora te están rodeando vas bien ahora ¡estámonos! ¡síquense, ¡bás! ¡estámonos! ¡síquense, ¡esíquense! ¡cámonos la corretad! No, no, no. No, no, no. Venga, vamos, 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 que nos tolamos, que nos tolamos. ¿Qué era ese? Creo que la Dispong es el último. O sea, el de amarillito este que está ahí es el último. Saca la cabeza, cabrón, saca la cabeza, mierda, cegadora. Ah, pues mira, amarillo. Ah, vale, así es, le tengo un amarillo. Sí, sí, ahora sí. Como era nada es justo. Uf. Mierda, este mal que no quería bajar tanto. Venga, uno más, uno más está muerto, uno más está muerto. Bueno, nos curamos, nos ponemos aquí al botiquín. Fuera, fuera. Cárgatelo tu torreta. Sí, sí, señor. Uf, costó, eh, costó. Pues nivel 30 para mí es una pasada, porque no les hacía nada. Joder, macho. ¿Qué te aportan estas misiones? Hostia, estoy vivo. Sí, te agarran y amarillo. Estas misiones así, ¿qué te aportan? Son misiones diarias que sobre todo las recompensas son las que te dan buenas. Ah, vale. ¿Y esto es violeta? Alerta. Estableciendo conexión con la base de datos. He conseguido archivos de la tecnología SAID de ese agente. Me llevará días analizarlos, pero tienen algo. Da miedo. Me alegro de haberlos conseguido. No te alegres. MP5ST. Uy, MP5ST. Tenemos nueva arma, chicos. No le necesito, por el momento al menos. Es toda. Vale. Tenemos la M60, pero es metralladora ligera. Y la MP5, que es subfusil. Me apetece más el subfusil. Me la está comparando con el MP4 policial. Vale. Daño por segundo. Vale, pero claro. Vale. Vamos a quitar la M4. Vamos a despezarla. No, despezarla no. Vamos a desarmar arma. Exacto. Ok. Vale, ok. ¿Dónde está la MP5? Ok. Compensador. Ok. Empuñadura. Vertical Coyote. No tenemos empuñadura muy buena para esta, eh. Ok. 96.000. Eh... Óptica. Prefiero más puntería... No, prefiero menos puntería, más distancia. No sé. Déjame despiesar un poco esto. 98.000. Vale, ok. Perfecto. Perfecto. Vale, ok. Fuera. Tenemos un inventario. Objetos nuevos. Pistola nueva. Nada. Fuera. Despezamos. Ok. Vamos a mirar todo lo que tenemos por aquí. No nos interesa. No nos interesa menos aún. Así que despezamos esta. Mivel 100. Vale, y esta sube y sube, pero baja dureza. Eh... Vale, ok. Nada. Molchina. Alfa Bridge. Vale, ok. Atributos. 7% de nivel. Vale, ok. Vale. Perdíamos, pero bueno. Perdemos dureza bastante, pero nos importa. Muy poco. Eh... Vamos a quitar este. Vale, ok. Y en principio lo tenemos todo. Eh... Misión cumplida. Si me dan una máscara nueva ahora, ¿en serio? Ah, no, vale. Yo la tenía. Un nuevo agente se ha unido al equipo. ¿Quién entró? Eh... Igor Elenco. Ah, que se puede entrar cualquiera. Eh, no. Realmente este es porque es amigo mío. O sea, este estuvo jugando ayer conmigo y lo agregue amigo. Y entonces ahora se quedó ya. Bien. Voy a coger aquí esto que está aquí de abajo. Que es el revestecimiento. Perfecto. Voy a probar mi nueva arma. A ver si tengo todo limpio. Uh, perfecta, perfecta, perfecta. Engorilada máxima con esta arma. Pues... Chicos, a todos los que estáis ahí que ahora mismo, pues me ponen que hay seis espectadores. Eh... Muchas gracias por estar ahí. Por cierto, eh... Metal Daniels, muchas gracias por suscribirte. Ha sido el último suscriptor. Somos 31. Bienvenido a esta familia, digamos. Eh... Eh... Nada, comentaros que... Eh... Marta estaba comentando que va a ser... Va a... Esta tarde va a probar... Si está... Con ganas va a probar el Twitch, el Battlefield 1. Y, eh... Aquí compañero Avaristo. También tiene canal en YouTube. Al igual que aquí un servidor. Y Avaristo sobre todo se dedica a... Simulación de vuelo y demás. Aparte de otras cosas, ¿no Avaristo? Sí, simulación de vuelo y... Bueno, y últimamente el de coche. Básicamente. Bueno, pues ahí tenéis el canal de Avaristo también por si queréis seguiros. Y nos vemos en principio, yo creo que mañana. Me estoy descargando... Eh... Estoy intentando descargarme a ver si podemos entrar en la beta. ¿Vale? En esta beta nueva que hay de... Para... La nueva expansión de Division. A ver qué tal va. Ya sabéis. Esta beta que es de... Esta nueva expansión que va a tratar sobre... Eh... La supervivencia. O sea, hay que protegerse el frío, hay que comer, hay que beber y todo esto. ¿Vale? O sea, para cogernos un pedo siempre estamos aquí Avaristo y yo. ¿Verdad Avaristo? Tique... Que... Pues nada chicos. Lo dejamos aquí. Como siempre, un saludo aquí del colega de La Gorra. Hasta luego. Venga tú. Un poquito de ejercicio, venga. I... A... I... A... Y nos vemos en el siguiente. Chao. Bueno, hasta luego. Adiós.